Uno de los mexicanos en Europa que mejor momento atraviesa es Santiago Jiménez, quien sigue respondiendo a la confianza de Juan Suá y este domingo marcó su décimo gol con el Feyenoord, quinto en el torneo de la heredidicia, donde su equipo sigue como líder de la clasificación. El canterano de Cruz Azul venía de marcar a media semana en el torneo de Copa, donde en el tiempo extra hizo el tercer gol del Feyenoord para mantenerle con vida frente al NEC. Además, en la tanda de penales, el mexicano cobró el suyo con seguridad, por lo que este domingo salió como titular en la visita al Ehrenbein. Los locales pegaron primero al minuto 19, pero tras la revisión en el Bar se anuló el gol y tres minutos más tarde Lutzarel Gertruida puso al equipo visitante adelante en el marcador. En un tiro de esquina, el neerlandés llegó por la espalda de los defensas y remató dentro del área chica un centro cerrado. Mientras que el tanto de Santiago al minuto 34, en una gran acción individual del mexicano. Tras recibir dentro del área chica un pase de Mats Weefer, Jiménez recortó hacia el centro y definió con un potente disparo al área, inalcanzable para el arquero rival, Xavier Maus. El Ehrenbein acortó distancias al 75 minutos por medio de S.Y.B. Vanotel, pero no fue suficiente para frenar al Feyenoord que sumó tres puntos vitales en su búsqueda por el campeonato. Con la victoria de hoy, los de Rotterdam llegaron a 46 puntos y mantienen una ventaja de 4 sobre Elas Alkmaar, su más cercano perseguidor. En cuanto a lo individual, con el tanto de este domingo, Santiago llegó a 10 goles desde que emigró al fútbol europeo, 4 en la Europa League, el de Copa a media semana y 5 en la Heredivicia. Además, fue la segunda ocasión que el mexicano fue titular en un partido y respondió con gol. ¡Gracias! ¡Gracias!